Muchísimo. Y es guapísimo. ¿Cuánto tiempo lleva? Qué risos tan maravillosos. Tres semanas. Ah, qué bien. Qué pelo. Con razón, te da el novio que tiene. En dos meses ya bajé 400 grados. ¿Y cuánto bajaste tú con el tuyo, ah? Uy, el corte le queda increíble. ¿Me quedará? ¿Ni un kilo? ¿Por qué me corté el pelo? Todas ellas son diferentes, pero tienen algo en común. Usan Sedal, la nueva línea de champús y acondicionadores creadas por el Elida Her Institut París con una variedad especial para cada tipo de cabello. Qué lindo pelo. ¿Cómo lo cuidarás? Sedal entiende lo que tu cabello significa.